La final más, nos toca con el Sporting, no pude estar en esa final, todavía no estaba con el equipo, pero ya se estaban negociando algunas cosas, pero igual ya estoy dentro del plantel, igual eso está en historia, pero igual hay que trabajar ese partido de la mejor forma. Bueno, normalmente un jugador al jugar una final, en un partido siempre hay algo un poco nerviosismo, pero igual todo eso, apenas empieza el partido, todo eso va fluyendo, todo eso va pasando y ya uno se mete en lo que es el encuentro. Una semifinal bastante difícil contra mi equipo y bueno, gracias a Dios pudimos sacar lo que fueron los resultados y me quedo con lo que fue la actitud del equipo, me mostró mucha actitud, que eso es lo que va en base a cualquier equipo. Nosotros buscaremos del inicio lo que es nuestro partido, sacar nuestro gol, el gol que nos dé el triunfo, pero en caso tal que si hay alargos tenemos que estar preparados, si hay penales tenemos que estar preparados y bueno, todo el equipo, hasta el cuerpo técnico sabe que va a ser una final bastante difícil. Hemos tenido años que no hemos podido sacar un título contra Tauro también, en esa sí pude estar, pero bueno, lastimosamente no se logró y pienso que ya es hora, ¿no? Y ahora es que el San Francisco cumpla su novena copa. ¡Gracias!